Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Y de Oppenheimer no han subido nada todavía, entonces la tengo pendiente, pero la última última que vi fue Coco, de Disney Pixar. Sowers. Ha puxado el Maverick, mate. La pipa, tío, está loco. No sé qué le pasa a TikTok, creo que lo voy a cerrar porque está teniendo caídas de conexión. Voy a chapar el streaming de TikTok, gente. Creo que no va. Yo no he visto la de Oppenheimer. Ojo, yo me la vi en versión original y no repito, eh. Duro. En versión original. Sí, sí, se me... se me piró la flapa y anda a ver ese nubeo. Ocho mil horas de diálogo. Es un diálogo, además. La Zami está ahí en su sarcófago. Sí, pero tiene ahora mismo un puto ángulo, la hija puta. ¿Puedes disparar aquí a la Zami? ¿O puedo ver mejor? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué equipazo. Qué bien. No puedo dejar a Freeza. No puedo dejar a Freeza. Los armas de ataque se encuentran en el backdoor. ¡Mámonos! ¡Vamos a la Zami! ¡Vamos a la Zami! ¡Vamos a la Zami! Necesito un solo conmigo. Tengo la línea a esta mujer. Tenemos un drone a la izquierda. Gracias. Tapeado. Bueno, más o menos. ¿Puedes abrir las aguas? No, eso es. ¿Puedes abrir las aguas? Sí, sí, abrir las aguas. Sí, ya, abrir las aguas. Tierra, dos chicos. Tierra. ¿A dónde irán los de Big Tower? Tenemos gente aquí en Main, ¿eh, Miguel? ¿En qué zona? Por fuera, no sé. Ha entrado por blancas. Pues han entrado por arriba y han bajado blancas. Madre. Back is upstairs. Fuck. Hay Peña arriba, ¿no? No hay peña arriba, ¿no? Un armory stairs. No, one is in garage. One in garage. ¿Cómo lo sabes, tío? Close to garage. Pero se está disparando alguna. She's beacon in the hallway. She's droning, droning. Vale, que te venden. Ah, no puedo cerrar. In sight, on stage. No... Yo lo marca, ¿cómo vas a? Un mark. Just raping, should get scared. Hay un gollo ahí, pero... Si llevas a darle. In split. Es el último adentro. Dentro del mundo, amigo. Dentro del mundo. Ah, en split. ¿Ah? Podría matarlo él, tío, porque lo piquea. Oh, el no venido. Es play time, bro. Suena y sabe cómo estás. El de la chamba, ¿cómo estás? Está bien. Eh, Oscar. Mira, ahora se me has jodido lo de la música, eh. Más que nada, porque no digo nada. Y dos, porque... Spawn in main, spawn in main. Lo ha ido a por drones. Lo ha ido a por drones. Ahí está. No sé que hay solis, pero... Me he pintado de un ataque de ataque. No sé que hay solis, pero... Me he pintado de un ataque de ataque. No sé que hay solis. No sé que hay solis. No sé que hay solis. Tengo la mi-doma. Supongo que hará una en blancas Voy a meter el drone No pueden rotar por blancas Es una broma, este juego ¿Donde? Puedo caer en la vista aquí, chicos Estoy caer en Quizás podemos plantar en doble window Hay uno por abajo, ¿no? En las paredes blancas En las bumbas Voy a intentar plantar en doble Dos abajo, mira Ay, es que hay sueldas Coño, no lo he visto, tío Hay un Jager con chaleco salvavidas ahí para ayudarnos Para guiarnos al punto Ay, mira, ¿qué hacemos? Vamos a trampilla primero O... Si, no, porque si no va a ser un poco suficiente Abrimos... Bueno, voy a abrir doble y vamos para... Para la hatch Acá ya hay presión Acá ya hay presión No hay presión No hay presión No hay presión Bueno, aquí abajo En... Columna Está esto todo conectado Abris en CCTV No hay presión En CCTV En... En CCTV En... En... En server, sorry Y el bollo no sé dónde es Voy a cocina Lo voy a... Meeting limpio Voy a abrir... Ay, hay... Hay electricidad Te tienes que meterlo, abrimos y bajamos, yo creo, porque aquí arriba es que hay un cacao. Cubrime las puertas. Vale, voy a rotar para Bunker. No hay drops, no. Y nos streameamos. El trabajo me tiene muy agobiado. Eso no me mola, eh. Estoy bien, medio sordo, es claro. Pero es verdad que hace mucho tiempo. Madre mía. Ya no, no. Vuelve a la Tatcher, jugamos 5 vs 1. La Hatch está abierta. vale es que yo creo que por aquí no va a pasar nadie siendo tres, hay dos roamers vale, estaba injureado detesto respawnear hay un anzorro un trofeo es muerto no estoy seguro de que fuese ese que es eso es eso este está dentro tío podemos plantar vamos a plantar dentro uno está debajo, uno está debajo en Castro planta, planta, planta 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 no, pues ha elegido el camino de la muerte ha elegido el camino de la muerte la tenda del dolor mejor arriba que si no abajo de un pepardito no por imbécil porque me pongo a hacer cosas raras si es que soy idiota si es que soy tonto, para que pruebo hacer lo de... aqui ok ah ah no ah no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tobmén? Tengo una cabeza Tengo un poco de botón , dentro, dentro ¿Suscríbete? Atic, tal vez. Sí, en Atico. Hostia, la Zami está en una posse. No hay nadie en Atico. La Zami, ¿dónde está metida? Coffee and bridge. Mira dónde está metida, tío. Qué horror. Literalmente soy yo. Planting next to a Zami. When he's in you, I'm running out. You have to go out, I think, a Zami. Cuidado que la Zami está... Y me mata sin verme, tío. Nice. Me mata sin verme, tío. Toma. 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 ¡Gracias!